Por el lado de Racing, el tema de ser el único equipo del fútbol argentino y creemos poder asegurar que del fútbol mundial, que es dirigido por tres directores técnicos. El comienzo mostró a un Boca más rápido, más incisivo, más decidido para intentar acercarse al arco de César y lo que se mostraba Racing para tratar de asustar al pibe Muñoz. Primero habíamos visto un centro tiro al arco casi de Valdés que tocaba el travesaño, después la gran habilitación de Barijo para que Jiménez perdiera la primera de sus chances de la noche ante el esfuerzo de César. La primera llegada de Racing fue este remate de Luigi Villalba que se fue a penitas por arriba del travesaño. Después la potencia de Perico Heda, otra de las cartas que presentó la Academia para complicar a Boca. A la salida de este tiro libre casi se encuentra el equipo de Bianchi con la apertura del marcador, pero César reaccionó a tiempo, enmendó su error. Casi se le va la pelota, pero por suerte para él estaba un metro delante de la línea, por eso pudo girar y recuperar el control de la pelota. Otra vez Gustavo prueba de afuera. Esta vez la pelota se va besando el ángulo superior izquierdo del arco académico. En el banco Costa Simacio, en la tribuna Zapata con la línea. La más clarita de Racing en ese primer tiempo. Buena acción individual de Villalba, media vuelta de la derecha para la zurda, el remate responde bien Muñoz que desvía la pelota. Y además es ayudado por el palo que evita así la caída de su valla. Pero Boca va a llegar a la apertura del marcador después de que Jiménez es golpeado y derribado por Gonzalo Baitán. Oscar Sequeira no duda y marca el penal. Es el intento de protesta del jugador de Racing que se lleva puesto a Jiménez. La recomendación del árbitro para César no hizo falta porque el arquero se jugó al otro lado de donde Riquelme envió la pelota. Toque de derecha con clase. Abajo y Boca en ventaja. Cuando se jugaban 35 minutos del primer tiempo. Clarito lo de Bianchi. Tranquilo, varijo, porque te saco. Es que Antonio, el exjugador de Huracán, se había cabeceado desviado. Siempre con pelota parada, Capriá llevaba preocupación a Muñoz. Tanta preocupación, el pibe se trabó. En esta jugada quiso rechazar, se sorprendió por la llegada de la pelota. Y con sus manos no hizo más que introducir el balón en su propia valla. Y de esa manera, con mucho de fortuna, Racing alcanzaba la igualdad. Lo que le devolvía algo de las esperanzas. Al equipo de la tripleta técnica. Y con nuevamente para un mundial, esta vez de niña.